Música Cocinamos en la delicia de Maite patatas a lo pobre al horno Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Empezamos pelando las verduras Para el pimiento rojo le quitamos la parte de arriba y le quitamos toda la semilla de adentro Música Con el pimiento verde hacemos exactamente lo mismo Empujamos el rabito hacia adentro y sacamos toda la semilla El ajo lo pelamos también Música La cebolla la partimos por la mitad, le quitamos la piel y la primera capa de la cebolla Música Cuando ya tengamos toda la verdura pelada lo que tenemos que hacer es lavarla y secarla muy bien Música Con las patatas vamos a hacer igual que con las demás verduras, vamos a pelarlas Música Música Y ahora vamos a ir cortando el pimiento rojo, lo partimos por la mitad y luego lo cortamos en tiras Tiras que no pueden ser muy gruesas Música Con el pimiento verde hacemos exactamente lo mismo Lo cogemos y lo cortamos en tiras que no pueden ser muy gruesas Música Os comento que hay quien en esta receta solo le pone pimiento verde, no le pone pimiento rojo, esto es cuestión de gusto Música Música Con la cebolla vamos a hacer exactamente igual que con el pimiento rojo y el pimiento verde Vamos a cortarlo en tiras que no sean muy gruesas Música Y los ajos los cortamos todos en láminas Música Ponemos todas las verduras en un bol El pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla y el ajo Y lo que vamos a hacer es salpimentar Le vamos a poner pimienta negra molida, si es recién molida muchísimo mejor Sal y lo mezclamos todo muy bien Música Las patatas las ponemos en un bol Una vez que ya las hayamos pelado Y sobre todo lavado Y las vamos a ir cortando En rodajas finas Música De esta manera nuestras patatas no se quedarán crudas Música Una vez que tengamos todas las patatas cortadas en rodajas Vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho con la verdura Vamos a salpimentar Añadimos pimienta negra recién molida, si puede ser Sal y por supuesto mezclamos todas las patatas muy bien Música Ahora vamos a montar nuestras patatas a lo pobre En una fuente de horno ponemos una capita de rodajas de patatas Y encima colocamos la verdura Echamos un buen chorreón de aceite de oliva Música Volvemos a poner otra capita de patatas, de rodajas de patatas Música Y otra capa De verduras De las verduras que hemos cortado Del pimiento, la cebolla, el ajo Y otro chorreón De aceite de oliva Así vamos a hacer hasta terminar La última capa tiene que ser De las verduras Esta receta es toda Una delicia Música Lo normal es que se utilice esta receta de patatas a lo pobre Para acompañar alguna carne o pescado Pero se puede utilizar como plato único Yo lo que hago es que en el último momento le pongo unos huevos encima de todo Y dejo que termina que se haga tanto las patatas como el huevo Y ya tengo ese plato súper completo y único Música Tapamos la fuente con papel de plata o papel de aluminio Metemos en el horno a 200 grados precalentado durante 30 o 35 minutos Música Una vez que haya pasado ese tiempo Sacamos, quitamos el papel de aluminio Y metemos otros 10 minutos Para que las patatas se doren Música Y aquí tenéis esta deliciosa guarnición Tanto para carne como para pescado O como ya os he dicho antes Podéis ponerlo como plato único Música Madre mía Mirad como se deshacen las patatas Esto está buenísimo Música 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 Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta de patatas a lo pobre Al horno Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música